Ok amigos, aquí estoy yo y ustedes donde, a ver, comentenme ahí en los comentarios en donde están en este preciso momento Aquí con mi primo Luca, tú sabes, comiéndonos un manguito Y ok, que hoy venimos con algo muy esperado por todos ustedes, creo Es claro A lo largo de mi recorrido por YouTube, desde que comencé a subir videos con Romina, me han pedido que hiciera el beso por Kill Así es, así es Así que el día de hoy, leyendo los comentarios de mi anterior video Y este que decía, buen video, pero ahora te reto a que jueguen tú y Romina, dúo vs. escuadra Y si pierden, hacen beso por Kill ¿Qué? ¿Estás retándome? Si saben que es casi imposible que ganemos un dúo vs. escuadra, literal Pero ¿Dijiste pero? Pero, 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 sí voy a aceptar este reto chicos Siempre y cuando este video sea muy pero muy apoyado, claro que sí, porque Cabrón, ¿qué hiciste? Este es un video que queremos hacer con Romina, pero No lo hemos hecho antes por el simple hecho de que aún no hemos ido a comprarnos una cámara Pero, como les dije, si este video es muy pero muy apoyado Con Romina vamos a ir a comprar la cámara Claro, siempre y cuando no podamos cumplir con el reto Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos con esa partidita Vamos a ver qué sale, qué surge, qué acontece Go Esto se va a poner bueno Ok amigos, aquí estamos ya por la partidita clasificatoria Solo vs. no, digo Solo Perdón, carnal es la cosa, hombre Es que sí, es casi lo mismo No, ya, ya, ya Duo vs. escuadra en clasificatoria Para los que tengan alguna duda Ahí, ven arribita Ok, ok, no sé a dónde vamos a caer No sé cómo vamos a ganar esto Vamos a tener que activar el ultra instinto No digas mamadas, Spider-Man Nos vamos a caer en los bordes Me parece que va a ser lo más inteligente, ¿no? Ajá Ok, go Ahí te voy, San Pedro No me marca nada, no me marca nada el radar Ok, sí, me está marcando algo ahora Bueno, mira Si nos deshacemos de esta escuadra de entrada Yo creo que pinta bien Para ir calentando motores Así se habla Son tres nomás Me sirve Ok, ¿te agarro armas? Voy a buscar rápido alguno ¿Tienes unas famas? ¿En serio? Esta porquería se va a romper Ok, no maté a nadie ¡Oh, rayos! Ey, hay muchos ahí arriba No te regales, no te regales ahí Ok, voy a tener que ir contigo Ajá A ver, cuidadito, cuidadito Aquí estamos, aquí estamos Vamos a dejar Vamos a dejar una de estas ¿Qué cosa desaparece? No sé Uno de ellos Arriba hay dos Arriba hay dos Ojito Ahí está ¿Dónde? Uy, uy Abajo, abajo hay gente Abajo Ok, suele uno, suele uno Cuidado, cuidado Rematar, rematar, rematar Uy, bueno, bueno A ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Cúrate, voy a romper esto Voy a romper esto A ver, cuidadito Que puede subir Uy, menos mal que esa mina Literal Acá está abajo ¿Dónde, dónde, dónde? Bájale, bájale ¿De dónde salen estos rocianes? Uy, buenísima, buenísima A ver Ok, ¿qué ando? Uy, este fue el que me estaba disparando hace un momento A ver Yo coloco esto No, queda uno arriba, queda uno arriba Que uno solo Creo A ver Creo Creo que era ese No, no, hay otro más, creo ¿Ya estoy? Hey, claro, y si me baja Ok, no, parece que no Todo bien Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Bueno, por el momento deberíamos Seguir looteando Porque, claro, tenemos que estar más preparados Pero Pero vamos a zona Pero vamos a zona eso Sí, sí, sí A ver Bueno, amigos Yo sé que ustedes no quieren que ganemos esta partida Lo sé Les leo sus mentes Pero bueno, vamos a hacer lo posible No Va a estar difícil La verdad que veo lejos esa victoria Pero Bueno No nos vamos a rendir Porque Eh ¿Por qué no? Ese verga es mi ídolo a la verga Atrás Ah Se sigue adelante Ok, no Me voy a encargar de este crack A ver Parece que está solo Parece que está solo A ver Proveza el buj Proveza el buj O subió a la casa No, no subió porque la mina está ahí ¿Qué hizo? No sé, se fue Ok ¿Se fue? ¿Desapareció? Nada No hay No existe ¿Detrás de esta piedra puede ser? A ver No creo Ya no se habría disparado Si está aquí, ¿no? ¿En serio? Ok Toma eso, Puliento Ok, amigos Bueno, ahí vamos descontando Para que no sean tantos Al final de zona A eso se le llama estrategia ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá vení ¿Empezaste a disparar O te dispararon? Empecé a disparar Porque es un azul Ah Vamos Ok, lo viste arriba ¿Arriba de qué? Yendo, se está yendo ¿Qué es eso? Uh, estaba solito Buenísima, buenísima Ok, otra escuadra descontada Bueno, no descontamos la escuadra nosotros Pero aportamos matando al último Así que bien Parece como que recién caía No tenía nada Sí, tenía Tenía, bueno Entonces paredes no tenía Porque ni siquiera colocó una al crack A ver Amigos Auto, 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 auto Rompe, rompe, rompe Es que si anda un auto por acá Es porque está solo Decime que lo rompiste Sí, sí Buena, 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 buena ¡Esto, patrón! Avanzamos, avanzamos No se puede escapar No, no, no Ok Está solo, está solo, está solo Ey No perdemos No perdemos Buena, buena, buena Cuidado, 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 cuidado ¡Se murió! Ey, no te dije No te dije Contra la vida Uy, casi me va a taquel Casi me lo roban Uy, quedó un tiro Quedó un tiro Quedó un tiro el otro también A la bestia, a la bestia A ver Cuidado, no rushes Hola Ey, no te regales No te confíes Vá para atrás Vá para atrás ¿Cuál? Ese No Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dale que podemos Acáme, cuidado Solo, 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 uno Pero cuantos hay Dejame curarme Me tengo que curar si o si Me ha asustado, Potter Baje, baje, baje A cual, 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 cual Aquí estaba ya Ok, quedo con el de atrás Quedó con el de atrás Quedó con el de atrás Quedó solo, quedó solo Cuidado, cuidado, cuidado Baje Uy, buenísima Lutea rápido Lo más que puedas Lo más que puedas rápido Botiquín es todo Todo lo que necesites A ver No, amigo Nos paramos durísimo Saquen, saquen Uy, pensé que la perdíamos Encima En el peor momento Me toqueé A ver ¿Cuántos fueron? Cuatro No sé, no sé, no sé No sé cuántos eran Pero pudimos Creo que eran cuatro Creo que sí Que eran las cuadras completas Encima quedan 28 con vida Amigos Vamos a tener más enfrentamientos Como ese Ufa Que la veo difícil, eh Estás en grave, peligro No sé que nos convendría más Y quedarnos por acá O salir Acá estamos bastante cubiertos ¿Dónde? 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 ¿Dónde la montaña? Es que tengo nueve botiquines Y dos inhaladores Así que estoy Literal Creo que podríamos ganar La partida fuera de zona Bravo Bravo Gente, gente, gente Uy, a la bestia Buenísima Lo volé ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! Queda solamente dos Cuidado, cuidado No te regales No te regales Que si llegaron a finales Porque son los más pro A ver No los veo, no los veo Yo tampoco A ver, ni que te acerque Que te acerque Estoy contigo Pero está lejos A ver, por acá ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Están juntos? Ok, ok Buena Queda uno solo Queda uno solo A ver, a ver, a ver Ok, amigos Parece que esto ya es partida Ojito A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la otra? Uy, acá está, acá está Lo veo No Abajo, abajo Ey, espera No, a ver Uh, me lo robaste ¡Ey! ¡Eso era mío! Y bueno, amigos Nos llevamos esta partida F en el chat Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días Y bueno, amigos Pudimos ganar el reto ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Yo sé que no era lo que ustedes querían Porque ustedes querían que perdiéramos Lo sé Pero escuchen Para no dejarlos con un sabor amargo Si este video es muy, pero muy apoyado Yo de igual forma Compro la cámara Para poder hacer ese video de beso por kill Los niños necesitan un héroe Pero recuerden Este video tiene que ser muy apoyado, chicos Así que todos reventando su like Dejando un buen comentario Y suscribiéndose Claro que sí Como siempre Eso es todo por hoy ¡Adiós!